Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el vídeo que tanto me habéis pedido Ya va siendo hora, todo retraso más Hoy, 25 de diciembre, toca traer ese vídeo Pero antes que nada, desearos unas felices fiestas Feliz Navidad a todo el mundo Ayer no lo dije, día 24, fallo mío Pero hoy 25, feliz Navidad a todo el mundo, chales Y que, bueno, lo paséis bien con la familia Y que sean momentos felices para todos, ¿vale? Así que hoy, amigos, vamos con el triple Ultra Instinto Haremos cambios, ¿vale? En el día de hoy Hoy voy a probar el Ultra Instinto con el equipamiento platino de Legend Ranking Más el nuevo, más este equipamiento que veis por aquí Que le da ambos ataques y le da ambas defensas Y encima pura, ¿no? Si hay tres luchadores de etiqueta de energía divina Pues bueno, ganamos una buena defensa de los dos bandos Pero no solo eso, sino que ganamos también un 10% más de daño De técnica especial y definitiva Hoy probaremos este equipamiento por ver cómo rinde Porque no os puedo traer el vídeo de equipamientos para el Ultra Instinto Hasta que no os prueben muchos equipamientos y puedo deciros si este es bueno o este es malo, ¿vale? El Ultra Instinto Zenkai 7 Vino al aniversario Probemos con estos tres equipamientos que veis por aquí Y el Ultra Instinto Revival Que como visteis en las anteriores sumas Lo subimos de estrellas Y lo vamos a probar con este equipete que veis por aquí Le meteremos el platinito este para ver cómo rinde con los tres personajes Goku, ¿no? Del linaje de Goku A ver qué tal le va, ¿no? Lo voy a dar un poquitín más defensivamente al Ultra Instinto Revival Por el tema de que Revival, y bueno, si puedo aguantar mucho sin que reviva Pues mejor que mejor, ¿vale? Como bien sabéis, yo soy una persona muy agresiva con este juego Me gusta al ataque Ir al ataque, ir al ataque, ir al ataque Eso de esperar no va conmigo Y este equipo exige tranquilidad Será un showcase muy difícil para mí Vamos para allá Muy bien, amigos Primer combate Todos los Gokus nuevos, ¿no? Desde el festival Como si no habrían habido pocos Y bueno, la dificultad, ¿no? De ver cómo me voy a manejar Con un equipo que pide calma, pide paciencia Donde yo soy un jugador muy agresivo A mí me gustan las partidas, ¿no? Con mucha acción No me gustan las partidas de Venir aquí Y prescriterme a campear No, no, no Me gustan las partidas Con acción Entonces Vamos a ver cómo se va a dar, ¿no? Esto ¿Vale? Voy a lanzarle la carta azul A ver el daño que lo hacemos a ContraColor con el Fenkai, ¿no? Mira, me cambio incluso a esto Así que no voy a cambiar de momento Iba a cambiar, pero... ¿Para qué? Bueno, buen daño, ¿eh? Del Fenkai 7 Muy bien Muy bien aquí, ¿eh? Muy bien ¿Vale? Usamos la main Tenemos el anti-cover Lo único malo es eso, ¿no? De que ahora me va a esquivar Pero... Vale Estoy tranquilo Estoy tranquilo En el momento estamos bastante bien Uy, encima le hacemos perfect banish Vale, vamos a cambiar ahora al... A este Y si... Muy bien Muy bien jugado ahí, ¿eh? Es verdad que se la jugó un poco el rival ahí Pero... Lo hizo muy bien Porque... Eso es un 50-50 Lo que ha pasado ahí Si yo le lanzo una carta física Él esquiva Pero si yo no le lanzo la carta física El personaje muere Y le salió bien Le salió bien Reconocemos que la jugada le salió muy bien al rival Eh, hemos empezado muy fuertes, ¿eh, chavales? Hemos empezado muy fuertes, tíos Vale Prefiero ya no perder más vida, ¿eh? Y si me tiene que lanzar algo Que me lo lance ahora Y si no Eh... Metemos cover Y metemos el revival Que el revival ya queremos buildear mejor defensivamente Pues es para este tipo de cosas, ¿no? Carta full Ay, no sé si lo mato, ¿eh? Ya Mmm, qué pena Si no habría pulsado esa main Igual a lo mejor me llevaba una... Una mini alegría, ¿no? Ya cargándome a uno Aunque a los duales Ya sabéis que los duales también pueden ser... También pueden ser muy molestos Vale, pulsada verde Los duales pueden ser muy molestos Con el tema del combo largo que tienen Y recordad que yo defensivamente soy una basura ¿Vale? Entonces... A ver cómo se me va a dar esto ¿Vale? Es muy probable que me acabe lanzando la... Vale Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Voy a lanzar la ultimate skill Más que nada Para quitarle los buffos Porque han cargado Gauch ahora Y al menos, yo que sé Algo de daño pierde ¿Sabes? Y ya no me van a crear tantos problemas Venga Incluso puedo aguantar ahora un poquitín Con... Con el tema del Gauch Odio campear, eh Tíos Os lo juro que no va con mi estilo No va en absoluto con mi estilo de campear Tíos Os lo juro No va conmigo, tíos No me gusta nada campear Me gusta ir agresivo Pero es que el equipo me lo exige Aunque habrá momentos En algunas partidas de hoy Donde ya veréis que se me va un poco la olla Y empiezo a atacar como un loco, ¿no? Pero... Pero no me gusta nada campear, eh Tíos Os lo juro, eh Nada, nada Vale El rival ya se espera Y empieza a atacar ya... A pincho Venga, vamos con el Rising Perfecto Si el rival no habría cambiado Podría haber tenido tiempo como para lanzar la que deba hasta ahora Pero como cambió el personaje, pues ahí la cago un poco Pero bueno Ganamos una partida donde creo que he jugado bastante bien Teniendo en cuenta, chavales, que... Sabéis que yo soy un jugador agresivo Que me gusta Que nos peguemos Tú me pegues Yo te pegue ¿Sabéis? Repartirnos golpes Nada mal Nada mal No he manejado mal en esta partida He jugado con calma He jugado bien He esperado un poquitín al rival Muy bien Estamos bien Los tres han participado Vamos a por la siguiente No ha revivido el Revival Pero eso significa que estamos jugando bien Si revivo el Revival es porque me ha faltado defensar el equipo Venga A por la siguiente Muy bien, amigos Combate muy difícil Muy difícil Gohan Bestia Pan Doble rojo Contra el 300 Revival Que es el personaje que más daño puede llegar a hacer en el equipo Eh... ¿Qué creéis? ¿Le gano? Todo es difícil Doble rojo Aunque verá que El equipo no solo tiene que basarse en el Ultra, ¿no? El equipo se tiene que basar En los tres Que para eso llevamos tres personajes Y no solo uno, ¿no? Yo por eso me pongo mejor solo con un personaje Y San se acabó Cuidado aquí Hice mi Nedropeito por si se lo comía, pero... No sucedió esto, tíos Muy rápido ahí el Rival, ¿eh? Quitándome todos estos Bien aguantado Cuidado con la posible carta azul No lo liemos, por favor Bien dropeado ahí Vale Vamos Vale ¡Ay! Pensé que aguantaría un golpecito más, ¿eh? Digo, yo apuraré Apuraré con la carta Con lo que tengo Y luego ya iremos con la main Cuidado, chavales Cuidado Vale Vale, ahora sí Pillamos el anti-cover Y vamos con nuestro combo de cartas, ¿vale? Venga, ahora vamos con este Y vamos con la ultimate skill Me habría molado pulsar alguna cartita verde Alguna cartita verde Para poder pillar un poquitín más de daño Pero bueno Ultimate skill Vamos a ver el daño que hacemos con el... Fenkai Y ya está Mira, media vida Nada mal, ¿eh? A ver si se transforma de una vez Se raya y dice Me transformo Pero no, ¿no? Perfecto Venga, vamos con el azul Entrará el... El... El ultra, ¿no? Sí Perfecto Voy a aguantar, ¿eh? Vamos Vale Carta verde para mí Ahí, 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 ahí Ahí, cuidadito, Alex Cuidadito No te confíes, tío Porque te puedes ir Literalmente al carrer Vale Gasta un azul Tengo que ir con mucho cuidado ahora mismo Por la transformación del bestia Él lo que está buscando es transformar al bestia Para que yo no pueda cambiar al ultra instinto ultra Seguramente Cuidadito ¿Vale? Me lo como, tíos Tendría que ser muy rápido, ¿eh? Intentar hacer los taps ¿O qué? Uf 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 Vamos Perfecto El ultra instinto se va a ir fuera, ¿eh? Chavales Ultra instinto Out Fuera de aquí ¿Vale? No No Tenía que haberlo lanzado de primeras, quizás Habría que Tenías que haberlo lanzado de primeras, Alex Le has dado una segunda oportunidad Muy clave al rival Pero bueno, vale No pasa nada, pasa nada, pasa nada Chill, 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 chill Porque ahora hacemos esto aquí rápido A ver si se mueve a un ladito el rival Venga El ultra instinto revival, chavales Tiene Tiene un aura diferente a los demás Porque la carta azul que tiene el revival Es muy potente Es muy potente Es una de las cartas azules Sinceramente Y sin exagerar Más fuertes del juego Y aunque el Gohan Best y me quite buffos El daño está ahí ¿Sabéis? Es muy buena la carta azul del revival Muy buena Yo cuando jugaba más con el revival Me remontó muchas partidas el revival Con las cartas azules, la verdad Muchas cartas Muchas veces me remontó las partidas Pero La partida es una historia, ¿vale? Vale Voy a arriesgar a este Creo yo Porque el Zenkai 7 ¿Vale? El Zenkai 7 Tiene la carta verde de Expansión Esto me puede ayudar mucho En un combo Creo que también pilla El anti-cover Esta carta verde, chavales Que veis aquí Sinceramente me puede dar la vida ¿Vale? Bien jugado Tengo otra carta verde Ni me voy a rayar Vale Me lo va a esquivar, ¿no? Seguramente Sí Vale, chill, chill, chill ¿Vale? Verde A ver qué haces No pasa nada Voy a pulsar otra verde A ver qué hace Nada Sigue sin entrar Vale Perfecto Vamos Daño de sobra Pero de sobra Daño de sobra Aunque a este no lo sé Si lo mataremos Porque si me han quitado Los buffos Igual no lo matamos Ah, sí De sobra Madre mía De sobra Por favor, hombre Ya está Gane La batalla A la paciencia No me gusta jugar con este equipo Chavales Si os soy sincero Grabo este vídeo Solo por la temática ¿Vale? Solo voy a grabarlo Por la temática De jugar con el triple ultra instinto Y tal Pero no me gusta nada Jugar con este equipo Me pone muy nervioso Algo en mi interior Como que fluye ¿Sabes? Como cuando Pones a calentar El agua En la olla Para meter los macarrones ¿No? Que hierve el agua Pues algo dentro de mi Hierve ¿No? Como que Tío, no puedo jugar así No puedo jugar tan calmado No puedo jugar tanto a los campeos Necesito ir a atacar A atacar Hacer daño Hacer daño Hacer daño Necesito eso ¿Sabes? Y Bueno Pues mira Hemos ganado otra partida En el día de hoy ¿No? Una partida que jugamos Segunda que ganamos Pero Pero es eso ¿No? Que me hierve algo No puedo jugar así Chavales No me gusta nada Este equipo Lo grabo hoy Por la temática Pero Equipo Yo no me veo mañana rankeando con ello Porque Me da algo Me da algo Muy bien Segundo combate Bardock Goku Paco Juan Y Panchita La Panchita Bueno Puede crear muchos problemas defensivamente ¿No? Porque El rival Quizás a lo mejor no destaca mucho Estando ella en batalla El rival Perdón El ultra Tontos ultra distintos Que al final uno ya se hace hasta el lío y todo ¿No? Pero Bueno Vamos a pelear chavales Vamos a pelear Y ver A donde podemos llegar ¿No? Ver hasta donde podemos llegar Vamos a meter a este Perfecto Y aprovecharemos a hacer Todo el combo posible de cartas Yo creo que me debería dar Con esto de sobra No, no me da No me da Uy Qué motivada te acabas de meter Alex Me acabo de motivar muchísimo Pensaba que yo digo yo Nada Se lo cargará de sobra No, no Se lo cargará Lo dejamos tocaete Se dormiste Uff Menos mal que el rival se durmió ahí en HD Rata verde Este va a intentar pulsarme la verde seguramente ¿No? Bueno, pues toma Toma esto A ver qué te parece Espero no haberla cagado moviéndome a un lado Vale, ahora bien Vale I like it Vamos Con la ultimate skill Quitamos buffos No va a meter a Goku y Bardock dual Porque el rival no está loco de la cabeza Así que va a dejar a Pecón El Paco Juan Fuera de la partida Y ya podemos lanzar el Rising Rush tranquilamente Porque ya nos hemos cargado Tanto el zombie que tienen ¿No? Los Los duales Como el revival de Paco Juan Me quedan dos Dragon Balls aún ¿Vale? Pero en el momento de la partida pinta bastante bien Uff Ese Strike se me quedó pulsado Se viene el... Bien Nada mal Uy, se va de la partida Vale Yo lo que pretendía ahora hacer Porque yo tenía solo Strikes Entonces, ¿qué pasa? Si yo le lanzo la carta roja Pan entra Y yo 100% meto a Pan Si estoy en la situación del rival Yo meto la carta física Y claro, me hace cover Entonces tenía dos opciones O una O hacer drop O dos Hacer un cambio al revival Que eso significaría drop Y a raíz de ahí Pulsar esa main Y rellenar otra vez el mazo de cartas Y hacer combo largo otra vez Habría hecho eso Seguramente lo del cambiar al revival Lanzar el Strike Que habría significado drop Y empezar combo, ¿no? Yo creo que eso habría entrado muy bien Pero muy bien, muy bien, muy bien Jolín, partida Creo que hasta Este ya está flipando De que se me esté dando No sé Que esté jugando decentemente bien, ¿no? Con el triple ultra instinto Teniendo en cuenta que Tiene personas súper Agresiva Impulsiva, ¿no? Jugando a este juego Muy bien, muy bien Jolín, chavales De momento Nada mal A por la siguiente, va Muy bien, amigos Último combate en el día de hoy Eh... Lleva el Gohan de las gafas Para darle muchas cartas azules Al Gogeta Blue Porque claro Gogeta Blue ahora mismo ¿Qué quieres que te diga? No creo que sea... ¿No? El mayor problema que podemos Ahora tener Con las cartas azules Es que el tema del Gauch Puede ser una complicación Porque... Uy, ataque primeras Cuidado Ah, no, pero se lo acaba comiendo Vale, vale Sí que es verdad Que Gogeta Blue Ya no es aquel personaje Que acostumbraba a ser Pero también es verdad Que Gogeta Blue Es una anti-energía Y llevo tres personajes Tipo E-nergía Entonces... Vegito y Alex Uy, pilla esto Hmm... Interesante A ver si voy a lanzar la carta azul Puedo esquivar, ¿no? No Uy, bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado Uy, 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 uy LOL Chavales 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 Que me han guanchoteado El Gohan de las gafas El que se pensase Que esta partida Iba a ser la partida Más fácil del mundo Eh... Permíteme decirte algo Permíteme decirte algo Estás muy equivocado, chaval Vamos con el Rising Eh... Vale Permíteme decirte Que estás muy equivocado No voy a lanzar Ni la verde ni la azul Porque no he lanzado Ninguna verde ni una azul En toda la partida, creo Entonces el rival creo que Se pensará que tengo Una de las dos cosas ¿Veis? Eh... Cuidado ¿Vale? Cuidado Vamos Vamos Vale Dos para uno Vamos a ver Qué podemos hacer Está muy cerquita De cargar el Gauss También te digo el... El Goeta Blue Vale Vale, me rompen las cartas Pero menos Yeshu Gauss Carta verde Carta verde Síguete a Alex Y me mata Y me ha perdido ya, ¿eh? Vale Me cago en todo, tíos Bien jugado, tío Bien jugado Bien jugado Jugó mejor que yo, ¿eh? Jugó mejor que yo, tíos El equipo que decía que a priori Todos habríamos pensado de A este tío le ganas fácil A este tío le ganas fácil No lleva ni a Gohan Bestia, no lleva los duales No lleva los Freezer, no lleva el Ultra Instinto 9 No lleva a Gossela Gogeta Blue Gogeta Blue me metió Un meneo Espectacular Es así Me metió un meneo espectacular Perdí yo la calma Que es lo que pide el equipo La calma, tener calma siempre En las partidas La perdí Y Gogeta Blue, que os lo dije al principio de la partida Os dije, chavales, cuento con Gogeta Blue Porque es un personaje anti-energía Y dicho y hecho Literalmente Anti-energía Es verdad que la ultimate skill Del Goku Ultra Instinto Zenkai 7 Me la debería haber guardado No la debería haber lanzado por lanzarla Debería haber ido a tope A aguantar Hasta que llegase el Gogeta Blue Y luego lanzarla ¿Sabes? Y con ello Creo que podríamos haber ganado Porque habríamos hecho mucho daño al Gogeta Blue Pero el Gogeta Blue, amigos Me lo explicó Y bueno Quiero dejarlo en esta partida Porque Para que tengáis en cuenta De que si lleváis un equipo De solo Ultra Instintos Y os enfrentáis a algún personaje Que sea de este estilo ¿No? Un personaje anti-algo Podéis sufrir ¿No? Al igual que Yanima, por ejemplo Personajes como Vegito Blue Los tiró al pozo ¿No? Porque era un anti-físico Gogeta Blue Recordemos que es un anti-energía ¿Vale? Es un anti-energía Entonces Perdimos muy rápido Por culpa de estas cosas ¿No? Porque solo teníamos cartas de energía Azules de energía Con el Sobre todo con el Revival Entonces sí que fue un problema Sí que es verdad Que también he tenido muy mala suerte Tíos Porque yo no sé que llevaba Ese Gohan de las gafas Ese Gohan de las gafas Me one-shoteo al Ultra ¿Sabes? O sea Algo impensable ¿No? Pero bueno Al final Son personajes con muy poca defensa Es verdad que tienen el esquive Pero son personajes con muy poca defensa Y claro Que un Gohan de las gafas Te one-shote Pues te quedas Pues muy loco ¿No? Con ello Ahí también estuvo la partida ¿No? El tema del one-shot al A mi Ultra Instinto ¿No? Pero bueno Bien jugado Bien jugado por lo general Creo que he jugado bastante bien Ya sabéis que este equipo A mí se me da un poco mal Es un challenge para mí ¿No? Hacer esto la verdad Creo que hemos jugado bastante bien Así que espero que lo hayáis disfrutado Chavales Que hayáis disfrutado conmigo las partidas Que hayáis sufrido conmigo las partidas Y que hayáis aprendido un poquitín A más o menos jugar No soy un experto en este equipo Es de los peores equipos que se me dan del juego Pero Creo que He dejado este equipo por lo alto Así que Nada más tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de like como siempre Y nos veremos ya próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Porte los bien amigos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!